Cuanto, cuanto se necesita para ya resolver, destruir este dilema Que me tortura en las noches, no me deja soñar Amplifica mis temores, simple cabal Encerré y acabé con mis sueños Y la llave arrojé para que los necesito Solo me causan angustia, me hace falta un plan Me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo Tu repudio, amor Pues igual, si reconociera Tal vez voltearía mi cara Tal vez sentiría lástima Dicen que el amor mancha Y llame en su cielo Parece, si parece Oh, no, no De lo mucho que ofrezco No ofrece tanto Y por eso Por eso Me afronté Y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más falsas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama Cuando no estás Y así Si era un siglo, amor Necesito, por favor Un poco más De medicina Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Sentir que me roban las piernas Cuando no estás Me haré feliz Que mi cantar Te haga sentir Muy especial Que mi cantar Te pueda dar placer Y así Juntos envejecer Mas no pude hacerte feliz Ya decidí partir Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a acumular Nuestra aflicción 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 Nuestra aflicción